¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy en este videito voy a estar mostrándoles unas compritas super acumuladas de la marca Colourpop. Así que si están interesadas en ver qué cositas he comprado en estos últimos meses, quédense conmigo y sigan viendo. Y bueno chicas, antes de empezar con el video voy a chismearles un poquito el porqué de este fondo. Y es que estoy haciendo algunas modificaciones en mi habitación para poder cambiar en algo el fondo que han estado viendo en los últimos videos. Así que mientras estoy realizando esos arreglos voy a estar utilizando este fondo y ya van a estar viendo los cambios más adelante. Y chicas, antes de que empiecen a mortificarse algunas, no les voy a estar mencionando los precios. Los precios de esta página son en dólares, así que voy a estar dejándolos etiquetados mientras les voy presentando los productos. Y también voy a dejarlos en la cajita de información o descripción de este video. Ahora sí, vamos a empezar a ver los productos. Para la que no sepa chicas, las sombras de Colourpop, estas cremositas que vienen en un empaque redondo, tienen una textura muy particular y hay que trabajarlas siempre con brochas sintéticas. Entonces aproveché esa excusa para comprarme algunas brochitas en la página. Y vienen así, por ejemplo, esta es la brochita número 6. Y esta es una brochita para aplicarse iluminador, viene en su bolsita. Y voy a sacarla, al fin voy a poder deshacerme de esto. Es así como se ve la brochita. Es una brochita, como ya les comenté, sintética, pero es suavecita. Ahí se las muestro mucho mejor para que puedan apreciarla. También me compré dos brochitas para aplicar sombras. Esta es la brochita E4. Que como ven es una brochita plana para aplicar las sombras. Y esta otra brochita, que es una brochita almendrada, también es la E3. Y así es como se ve esta brochita. Entonces estas serían las tres brochas que me compré en la página. También, chicas, me animé a probar este producto. Este es un blush, es un rubor. Y así es como se ve. También es de la línea Super Shock. Y chicas, lo compré porque me pareció un color coral medio rojito súper lindo. Esta es la tonalidad Holiday. Y así es como se ve este rojito. Y voy a mostrarles, como no, la pigmentación de este producto. Ahí pueden ver muchísimo mejor el tono. Y estos rubores, chicas, son de larga duración, al igual que las sombras. Así que promete quedarse en la piel e impregnarse en la piel y durar muchísimo más tiempo que un rubor cualquiera. También compré, chicas, una de las sombras Supernova. Estas son sombras líquidas que sacó Colourpop. Así es como viene la cajita. Y yo compré este tono que es el Moonlit. Que ahorita se los voy a mostrar. Fíjense en la presentación, chicas. Es muy bonita y pueden ver un poco el color. Este es el aplicador que trae. Y como es metálica, chicas, está haciendo bastante reflejo la luz. Pero tiene un tono rosado, metálico, medio fucsia, medio rojo, medio guinda. Bien bonita la sombra, chicas. Y estas sombritas como las destila. Pero obviamente por una fracción de su precio. Y otra cosa, chicas, que estoy emocionada por mostrarles es este kit que se llama Best in Brows. Que es lo mejor en cejas. Y este kit contiene los productos de cejas que tiene Colourpop. Es así como se ve el kit. Y en la parte de atrás te detalla los productos que hay para cejas. Y te dice qué tonalidades hay para cada uno de ellos. Obviamente, chicas, como mi cabello es oscuro. Yo cogí el Dark Brown. Y vamos a revisarlo con ustedes. Miren qué bonito viene. Tiene un Precision Brow Pencil. Tiene un Brow Bus. Tiene una pomada. Y esto que es como una cerita o un gel fijador para las cejas. Este es el Precision Brow Pencil. Y viene en el tono Cool Cocoa. Como ya saben, tiene su spoolie por un lado. Y por el otro lado tiene la mina que es súper, súper delgadita. Tiene mi lápiz favorito que es el Brow Bus. Yo les conté muchas veces que ese lápiz se me acabó y me dio muchísima pena. Este también tiene su spoolie por un lado. Y por el otro lado tiene la mina que es un poquito más gruesa. Y este es en el tono Dark Brown. También viene una pomada para las cejas. Esta también es en el tono Cool Cocoa. Es una típica presentación de pomada para cejas. Como pueden ver, viene en un frasquito de vidrio. Y ahí está la cremita. Esta es la tonalidad. Y este es el gel para las cejas en el tono Dark Brown. Como saben, estos gels vienen así con un spoolie pequeñito, como si fuera un rímel. Ahí pueden ver mejor el spoolie y también un poco de la tonalidad. Y bueno chicas, continuando con los productos de labios. Les quiero enseñar unos kits y un labial que compré también en Colourpop. El primero es este kit o set de labiales de la colección She's a Beach Babe. Que fue en colaboración con Eva Gutowski. Ahí pueden ver la presentación que es muy bonita. Esta cajita tuvo tres labiales distintos. Y estos son los labiales chicas. Vienen tres. Uno en acabado gloss y los otros dos en ultra bloated. Este es el tono Love Bite. Este es el tono Party Wave. Y este es el tono Just Sort de acabado gloss. Y chicas, ahí están los swatches de los colores que acabo de mostrarles. Estas chicas son tonalidades bastante naturales, bonitas. Colores nude, así que son bastante usables. También quiero mostrarles este labial que es de la colección de labiales en barra de Colourpop. Estos son lipsticks y este es el tono Cheetah. Y miren lo lindo del empaque chicas. Es un empaque dorado, metálico, bien bonito. Tiene como estrellitas. Y el labial es un labial de acabado mate. Este es el tono, es un tono un poco lila pálido. Y fíjense el detalle en el labial chicas. Tiene estrellitas ahí también. Y vamos a hacer un swatch del color. Es súper cremoso el labial. Ahí pueden ver la tonalidad. Es un tono lila frío. Y ahora les quiero mostrar también este otro kit. Que es un kit que se llama Sun Seeker. Que lo compré en verano o cuando estuvo en liquidación. No estoy segura si estos productos estarán ahora en la venta. Pero quiero mostrárselos porque los tenía acumulados de hace bastante tiempo. Y no les había mostrado nada de mis compras de Colourpop. Así que vamos a ver este kit. Así es la presentación de este kit. Este es un acabado ultra glossy. Se llama Cabana Boy. Este es el ultra mate. Y se llama Seasult. Y este es el ultra satín. Y se llama Tidal. El ultra satín chicas es uno de mis acabados favoritos de Colourpop. Y chicas ahí les muestro las tres tonalidades. El glossy, el mate y el satín. Para que puedan verlos bien. También quería mostrarles esta paletita de acá. Que es en colaboración con Alexis Ren. Esto lo sacó Colourpop antes de que sacara los iluminadores y bronzers individuales. Y así es como se ve la cajita chicas. Tiene cartón mate. Salvo estas líneas que son brillosas. Las letras en color bronce. Y la paletita se llama Topaz. Esta paletita tiene un iluminador y un bronzer. Y se abre así porque es súper bonita. Ahí pueden ver los dos productos. Voy a sacarle la amiguita y voy a contarles que este producto me vino roto. El iluminador me vino roto. Y obviamente yo lo volví a compactar. Como pueden ver esta paletita tiene un espejo. Y así es como se ven mejor los colores. Y les quiero mostrar como pigmentan los tonos. Ahí pueden ver los dos productos. El iluminador que es un dorado súper lindo. Y el bronzer que es bastante cálido. Y como siempre dejamos para el último en la parte que más les gusta. Que son las sombras. Esta vez tengo para mostrarles puras paletas de sombra. Y la primera que les quiero mostrar es esta de aquí. Es la All I See It's Magic. Y así es la presentación de esta paleta. Es una paletita de 16 sombras. Como siempre en la parte de atrás nos indica el nombre de todas estas sombritas. Y por dentro la paleta se ve exactamente igual que la cajita. Es una paletita de cartón con letras en dorado. Y la parte de adentro es un poquito más celeste. Como pueden ver tiene tonalidades metalizadas muy bonitas. Y ahorita que estoy viendo la paleta en pantalla me doy cuenta que no tiene 16 sino 15 sombras. Y ahí pueden ver chicas la pigmentación de cuatro sombritas. Es una muy buena pigmentación como nos tiene acostumbradas Colourpop. Y también les voy a mostrar esta paletita de aquí. Que se llama Element of Surprise. La cajita de esta paleta es hermosa. Ya saben que yo la veo hermosa porque es morada. Como siempre en la parte de atrás se encuentran los nombres de las sombras. Esta es una paletita de 12 sombras. Esta vez si no me estoy equivocando. La paleta por dentro se ve así. Es una paletita de cartón. Vamos a abrirla. Tampoco tiene espejo chicas. Y estas son las tonalidades de esta paleta. Voy a mostrárselas más de cerca. Tiene aquí dorado. Tiene un tono entre plateado y morado. Súper bonito. Aparte de este fucsia. Y otros tonos para hacer looks muy bonitos. Y vamos a hacerle swatch a algunos de estos colores para que los vean. Y chicas ahorita que lo he probado me doy cuenta que el nombre viene a que no sabes qué texturas va a tener las sombras. Porque son completamente distintas en textura unas a otras. Incluso hay algunos colores que los ves de un tono y al aplicarlos se ven de otro. Así que es una paleta muy interesante. Me muero por utilizar esta paleta en un look chicas. Así que muy pronto van a verla por estos lares. Y chicas la última paletita que les voy a enseñar es esta de aquí. Que es la paletita wet. Es una paleta en colaboración con Breedman Rock. Ahí pueden ver la cajita. En la parte de atrás tiene el nombre de las nueve sombras. Y esta es la paleta chicas. Es una paleta chiquita. Como pueden ver es también de cartón. Pero tiene estas letras en escarcha. Y chicas no sé de dónde ando yo inventándole un tono más a las paletas. Pero esta paletita trae ocho sombras. Casi son ocho sombras frías con tonalidades azules. Aquí pueden ver muchísimo mejor las tonalidades de esta paleta. Y lo bonita que es. Como pueden ver chicas tiene tonos para hacerse la transición. Tiene tonos como para marcar la cuenca. Y los pops de color. Tiene este turquesa azul, uno medio verde. Y este plateado que se ve hermoso. Ahí pueden ver las tonalidades. Miren lo hermoso del plateado. En realidad todas me han dejado sorprendida. Miren la pigmentación del tono azul. Que es mate. Me muero chicas. Chicas no saben cómo pigmenta la sombra plateada. Parece una mantequilla. Parece un metal hecho polvo. Esta chicas es una paleta que vale la pena. Porque tiene los colores de transición. Y también tiene esos pops de color azul. Porque había otra que no me acuerdo cómo se llama. Pero era en tonalidades cálidas. Y como ya tengo varias paletitas así decidí probar esta. Y no me arrepiento chicas. Y bueno chicas eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido viendo mis compritas acumuladas. Si este video les gustó por favor no olviden regalarme sus likes. Si aún no están suscritas al canal. Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo. Voy a estar dejándoles como recomendados en la cajita de descripción o información de este video. Los otros videitos que tengo referentes a la marca Colourpop. Para que puedan pasar a verlos. Si les ha gustado este maquillaje. Pueden pasar a verlo en Instagram. Porque les he dejado un mini tutorial con este look por allá. Yo les mando un beso enorme. Y conmigo será hasta el siguiente videito. Bye.